¡Hola, niños! Como pueden ver, estamos en un nuevo video de inglés con Oli. Así que vamos a comenzar nuestra tercera lección de la unidad de Lichos Food. Antes, repasamos nuestras normas. Escuchar, estar en silencio, quedarse en su lugar bien sentadito, atento, con sus materiales, en trabajar en un lugar limpio y ordenado, y con todas las expectativas y alma de que lo vamos a hacer súper bien, como hemos hecho en todas las actividades de inglés. El objetivo de esta clase es escuchar la historia en inglés e identificar el vocabulario. Por eso vemos a un niño que está escuchando una historia que hoy día será en inglés. Una niña que va identificando, está colocando mucha atención porque quiere identificar el vocabulario. Escuchar la historia e identificar el vocabulario. Ahora nos vamos entonces a saludar a nuestro amigo Oli. ¡Hola, Oli! Ahí estaba nuestro personaje. Ahora repasaremos el vocabulario de vocabulario de inglés. Unido que estaba pronuncié al vocabulario. Y también vamos a repasar Entonces ya que repasamos el vocabulario Nos vamos a la historia en inglés Atentos a las palabras que ustedes vayan viendo Y que ya reconocen por su sonido La historia de hoy día se llama The Chicken Soup Put the chicken in the pot Put the chicken in the pot Stir it up It's nice and hot Now the chicken's in the pot Put the onion in the pot Put the onion in the pot Stir it up It's nice and hot Now the onion's in the pot Put the carrot in the pot Put the carrot in the pot Stir it up It's nice and hot Now the carrot's in the pot Put the rice in the pot Put the rice in the pot Eat it up It's nice and hot We like our soup a lot Ahí teníamos nuestra historia Que estaban preparando, ¿cierto? Una soup Una sopa Una rica sopa Y tenía cuatro ingredientes Vamos a recordar Chicken El primer ingrediente era It's nice and hot Now the chicken's in the pot Chicken Very good El segundo ingrediente era A ver The onion in the pot Stir it up Onion Very good Ahora nos vamos al siguiente ingrediente Que era Put the carrot in the pot Put the carrot in the pot Put the carrots in the pot Es zanahoria Perfecto Y por último Tenía otro ingrediente A ver Estas palabras Put the rice in the pot Rice Put the rice in the pot Rice Eat it up It's nice and hot We like our soup a lot Rice Arroz Muy bien Esos son los cuatro alimentos Por eso De eso se trata la actividad Del día de hoy Vamos a ir al libro A la página 23 Donde está Number four Number four Trazar la línea punteada Contar Los alimentos que aparecen aquí Potato Potato ¿Estaba la sopa? Parece que no Pero no importa Porque hay Cuatro Four Four potatoes Contamos de carrots And the onions Y todos repasamos Con un lápiz de color Para que les quede muy lindo Los number four ¿Ok? Luego Al reverso de esa página Está The chicken soup Está Escrita La historia Que nosotros vimos ¿Ya? En cada párrafo Es corresponde Un alimento Aquí por ejemplo Ustedes van a Buscar sus materiales Su lápiz de miel Y lápiz de color Para dibujar The chicken Era el primer alimento Cierto Que aparecía Luego The onion Luego The carrots Y por último The rice Excelente Eso tienen que Ustedes dibujar Y Colorear Para finalmente Ir a un material Recortable Que aparece ahí Que es un juego De memorice Aquí hay cuatro alimentos Que están Repetidos Porque el juego De memorice Consiste en pintar Del mismo color The chicken The chicken Y así después Darlo vuelta Y jugar a encontrar Las parejas De alimentos ¿Ya? Estos alimentos Fueron Utilizados En the soup Menos los huevitos Eggs Pero no importa ¿Por qué? Porque igual Nos sirve para Practicar El vocabulario Igual me gustaría Que recordáramos Lo que hicimos La semana pasada Ustedes tienen que decir I like I don't like I like chicken Si no les gusta I don't like chicken Si me gustan los huevos Digo I like eggs Y si no me gustan Digo I don't like eggs Si me gusta Carrots Lo mismo Y con onion Practiquen Con los cuatro alimentos Que ya les sale muy bien Los que aún no han enviado audio De I like I don't like Me gustaría que lo hicieran Para así saber Que ya se lo aprendieron Muy bien Nos despedimos entonces Con la canción De Bye Bye Oli Un besito Muy grande Y nos vemos En la próxima actividad De inglés Adiós De la próxima actividad Gracias por ver el video